Para los trabajadores y la familia de Puerto Montt que está muy inquieta y preocupada por la huelga que ustedes iniciaron el día lunes hoy. Queremos apoyo nada más, que nos vengan a apoyar, que nos ayuden aquí a hacer falta leña, para toda la gente que está aquí en el día, en la noche, que igual hay colegas acá. Queremos que vengan acá, que nos ayuden a meter boches, nada más eso. Y lo otro me decía que van a necesitar una caseta quizás, porque se podría llover en los próximos días. Si fuera posible una media agua para instalar ahí, para nuestros colegas que están en huelga de hambre, no se mojen, no se pasan de frío. ¿Y cuánto calcula que va a durar la huelga si el empleador sigue en su posición de no querer convertirlo? Nosotros seguimos también. ¿Sí? Sí. ¿En forma indiferente? Hasta el final, sí. No vamos a haber pasado todo esto para volver después a ganar lo mismo que estamos ganando, no vale la pena. Nos quedamos aquí hasta el final. ¿Y a su gran lucha es por tener un sueldo digno que le permita vivir y tener una familia? Sí, dignamente. Aquí hay gente que vive con el sueldo mínimo de 180 mil pesos. ¿Y no llega al fin de mes con esa lata? No llega al fin de mes. Y es una bicicleta, todos los meses lo mismo. Pide prestado, le paga, tiene que pagar y vuelve a quedar en la misma y eso. No es justo para la atención que se le da a los pasajeros en el hotel, que se atiende bien, que sus habitaciones están limpias, que tienen buena acogida. Por la misma plata no corresponde. ¿Cómo está la moral de los trabajadores, de los 22 trabajadores de Almagro en Puerto Montt? Está buena. ¿Cuándo ya acepto? Está bueno. ¿Sí? ¿Aguanta? Sí, aguanta. La mayoría de sus mujeres sí que aguantamos. Lo conversábamos nosotros de que a veces los grandes cambios sociales se han iniciado por un pequeño grupo de trabajadores. Así ha sido durante toda la historia. No se necesita una multitud para provocar un cambio y llamar a la conciencia. ¿Ustedes se creen ya que están escribiendo la historia en Puerto Montt? Valiente de formar un sindicato y negociar con su empleador. Y que todas las empresas hoteleras hagan lo mismo. Peleen por sus derechos, están trabajando, no regalen sus pulmones. En el rubro es inigito, yo creo. En el rubro, sí. Seguro porque el ámbito de la vida no se ve mucho y es que uno tiene la imagen igual de que si estás en un hotel, estás, digamos, estamos bien. Pero no necesariamente tiene que ser de esa forma. ¿Ya un mensaje final entonces para...? Que nos vengan a apoyar. Mucho apoyo, que vengan a mucha gente a meter mocha aquí. Que se metan a las páginas sociales que hicimos en Facebook. Que se metan a qué opinen, que... ¿Cómo se llama la página? Sindicato número 2. Sindicato número 2, Hotel Llego del Mar. Ya. Bueno, gracias. Gracias, Luis, por venir.